Que tú no me quieres Que tú no me quieres Lamento en mi corazón Tormenta en mis sienes Lamento en mi corazón Tormenta en mis sienes Manuela, la de Francisco Calle Real 27 Ole provincia de Huelva Yo vengo a mandarte Carta y tú a ninguna Contesta Prometo y descalzo Prometo y descalzo Prometo y descalzo Prometo y descalzo A entregarte Mi corazón Prometo y descalzo A entregarte mi corazón Prometo y descalzo Prometo y descarto, si a cartas que te mandé yo le hiciera algún caso Si a cartas que te mandé yo le hiciera algún caso Manuela, la de Francisco, calle Real 27, ole provincia de Huelva Yo vengo a mandarte cartas y tú a ninguna contestas ¡Qué bueno, qué bueno! Es tinta y tintero, es tinta y tintero Es tinta y tintero, la sangre de mi corazón Es tinta y tintero, la sangre de mi corazón Es tinta y tintero Es tinta y tintero, tintero donde mojo yo, te escribo, te quiero Tintero donde mojo yo, te escribo, te quiero Manuela, la de Francisco, calle Real 27, ole provincia de Huerba Yo vengo a mandarte carta y tú a ninguna contesta Trigales florillo, trigales florillo, trigales florillo La roja amapola se ve, trigales florillo, la roja amapola se ve, trigales florillo Trigales florillo, que tengo que hacer pa' traerte a ti al lado mío Que tengo que hacer pa' traerte a ti al lado mío Manuela, la de Francisco, calle Real 27, ole provincia de Huerba Yo vengo a mandarte carta y tú a ninguna contesta